La CAEP ha acogido estos días un encuentro con las empresas Clark Modet en el que se trató la importancia de la inversión en innovación y desarrollo para el sector turístico. Isabel Guitart, gerente de la CAEP, destacó la necesidad de las empresas baleares de innovar para ofrecer productos de mayor valor añadido. Guitart recordó que nuestra comunidad se encuentra a la cola en investigación para el desarrollo. Desde Clark Modet, compañía que gestiona la propiedad industrial e intelectual, se destacó la relevancia de las nuevas tecnologías para conseguir una mayor eficiencia energética y alabó a Baleares por ser un modelo en cuanto a innovaciones en turismo. Baleares es un motor para terceros. Yo creo que al revés, yo creo que por ejemplo las aplicaciones informáticas de reservas centralizadas que se están haciendo en las islas Baleares es un modelo que puede exportar Baleares a otros destinos turísticos. Ahí eso hay que protegerlo, hay que cobrar royalties a terceros que utilicen ese know-how y por lo tanto puede haber una fuente de ingresos importante para Baleares explotando el know-how que tiene en el turismo. Asimismo, desde Clark Modet subrayaron la necesidad de desgrabar fiscalmente la innovación empresarial como incentivo al I+.D. Por su parte, el gobierno balear asumió su compromiso para que las nuevas tecnologías se traspasen al sector turístico. Pero Antonio Oliver, director de I+.D. Masí, insistió en la importancia de transferir conocimientos del mundo académico a la industria. La innovación procede siempre de una generación o de captación de conocimiento, o sea, de nuevo conocimiento. Los ámbitos son múltiples, modelos de negocio, aspectos tecnológicos, aspectos energéticos, sostenibilidad desde el punto de vista de un mejor uso de la energía, problemas relacionados con recursos hídricos, el paisaje, que es al fin y al cabo el producto que es la base del negocio turístico, el paisaje, el medio marino en nuestro caso. Uno de los retos a los que se enfrenta la administración es adelantarse a las consecuencias del cambio climático o fomentar la generación de ideas que eliminen el factor estacional que tanto influye en el turismo.